Música Música Yo no sé como es que se ha volvido en tu vela Yo no sé como es que se ha volvido en tu vela Música 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 Yo no sé, como es, este amor que tú me das Yo no sé, como es, este amor que tú me das Yo no sé, como es, este amor que tú me das Quiero saber, alguien me puede explicar De esa manera que tú vienes, de esa manera de amar Yo no sé, como es, como es, este amor que tú me das Lo mismo baila un bolero que baila un chacha Conmigo, muchacha, en la plaza quiero bailar Yo no sé, como es, este amor que tú me das ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue Yo no me he podido explicar Tu forma de bailar, chacha Yo no sé, como es, este amor que tú me das Cuando te abrigo en la plaza, muchacho bailando Se quieren salir a bailar Pero como tú bailas, igual bailando Pa'lante y pa' atrás mamá Yo no sé, yo no sé Cómo es, como es, este amor que tú me das Y tú, 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 tú me das Yo no sé cómo explicar Pero ese amor es bonito y no lo puedo descifrar Yo no sé, yo no sé Cómo es, cómo es, este amor que tú me das Oye Explica el Oscar ¡Gracias! 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 ¡Ay mamá Inés! ¡Ay mamá Inés! ¡Tolomero tomamos café! ¡Ay mamá Inés! ¡Róncalo de la mano! ¡Ay mamá Inés! ¡Aplausos a la gente de Avela Chachá de Pasa! ¡Vaya!